El final se realizan en nuestras instalaciones. Las troceadoras BOMATIC trabajan con momentos de giro extremadamente elevados. Tal y como puede verse en el ejemplo de la B1350S, el dispositivo de corte de baja velocidad arrastra el material de forma constante y garantiza una trituración óptima. Los robustos granuladores de la serie UNICREX procuran una trituración posterior del pretriturado. El separador magnético permite la separación de los componentes férreos del granulado, garantizando una total seguridad. Las sustancias útiles trituradas y separadas se transforman de forma óptima durante el proceso de reciclaje, convirtiéndose en una valiosa fuente de materias primas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.